al fin llueve un sapotitán aquí está con el chino se nos está metiendo el agua mira que rico está lloviendo aquí muy bien vamos a ver en este lado maravilla la cosa está lloviendo muy bien acá acá para allá va cierto en el salvador está lloviendo fuerte pero por sectores acá en sapotitán no llovía desde hace un buen rato nada más caían pinguitas como cuando pasa la época de la semana santa y caen orines de las chicharras pero ahora sí gracias a todos poderosos tenemos lluvia muerda viento 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 bueno viento viento dito viento 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 jesu empresas ¡Fuerte! ¡Está bien, papá! ¡Está bien, papá! ¡Lo estamos inundando! ¡Agua queríamos! ¡Agua tenemos! Lo más gracioso es que yo ando repartiendo tamales, robiendo 5 dólares, me falta un cliente y aquí me agarró la lluvia, ¡ni modo! Si no se puede, no se puede Pero aquí nos dio refugio el chino Así que aquí vamos a pasar el agua por su modo Se tuvo que cerrar el portón porque mucho azota el agua por adentro Vamos a abrir Se tuvo que cerrar porque mucho azotaba Ya dejó de llover Solo ha quedado esto No se dice Los arroyos Después de la lluvia Llovió, pero bonito, de agalán Llovió una buena Pero buena cantidad de agua Así que como dije al principio, gracias a nuestro creador Gracias, papá Dios Que nos manda la lluvia Vamos a irnos ya para la casa porque ya paró de llover Estoy en el taller del chino Vine a dejarle unos tamales y aquí me agarró el agua Y aquí me dio donde refugiarme Pero ya pasó la lluvia Todavía me quedó un cliente Pero ya después de esta lluvia Como están las calles No me arriesgo a ir a buscarla Porque está un poco retirado de acá En esto que hizo esta paradita No voy a retirar No voy a hacer que comience a llover de nuevo Y me vaya a mojar Siente que Vamos a la casa